ok a donde tengo que ir la hora? oye pero callate jajaja a donde tengo que ir espera, espera, denme un break de lo que comparto esta vaina oye ok bueno quédate callao jaja Mira loco, estás leyendo bien duro Tú mismo Se escucha como si te estuviesen extracutando bien duro El piso ¿Él es la guerra? ¿Él es la guerra? Oye tu que que yo haga Dime body Si mamo Tien que bajarlo un poco Está como que muy agitado Está como que muy agitado Cállate como me concentro loco que están Oh bueno Mira 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 jajajaja para tommy ahhh créeme que me acaban de hacer lo mismo ah no tengo nada ahhh mira tony que ahhh alguien dice que tu estas como si tuviesen conmigo jajajaja que tu estas como si tuviesen conmigo nada nada ahhh yo no se ni que es lo que tengo que hacerle aqui oh man ahhh 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 ahh no puedo concentrarme Y estoy como que muy lento. Gracias, gracias, gracias. ¿Quieres atacado? Oh, shit. Ah, creo que estoy encajado. Sí, 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 sí. Hombre, no. Hombre, no. Mira que haya trabado boca con mi concentrado. ¿Qué te digo? Ah, no. Toma. 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 Me acaban de decir que tengo 22, 23 años. ¿Qué tú querés de eso? Me están poniendo viejo. ¿Y qué tú querés que yo haga? A mí me pusieron 22, 23. Hombre, no. Hombre, no. Me aso. No me aso. Totes son 10. Los hombres. Mira, Sayan, pon el grupo privado. No te estoy cargando, si es que me dicen que tengo 15 segundos más. Oye, pero Ari, Ari, cállate Tony. Hablando claro, ¿cuántos años tú crees que yo tengo? Como decía, hablando claro, ¿cuántos años tú crees que yo tengo? Primero que nada, ¿a dónde es que tengo que ir? Sí. ¿Para para acá? Sí. Oh, fue suave. Créeme que no estoy entendiendo nada de esto. Yo te tengo que morir. Pues fíjate, una de esas tredas es la que yo tengo, están en toda la cojeta. Es verdad, de 23 no pasa, callate, este tipo, mano, yo estoy viendo tu parte que tarda, eso es lo que estoy viendo yo. No, tengo menos, tengo menos, te vente. No, 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 no. No, 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 no. Creo que tengo el caso al aquí Overload the generator No, tengo 15 Tengo 15, pues ya soy un N Loco, estás mejor Estás peor que una mujer peraña Sí, justo así ¿Qué es eso? A mí me dice que me va a dar algo como para que quede callado y los shields se descanse ¿Qué es eso? Skate No ¿Qué tú fumaste? ¿Y con quién te vas a casar? No 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 ahah 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 mira el otro día estaba mi empalhando ahah 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 i que chupileli no me'fatydi ahah con el daño de la voz yo no estoy en PR por si acaso estamos bien ese amigo de yo yo lo creo primero que es lo que me paso eso es lo que yo quiero saber lo mismo me pregunto yo donde tengo que ir yo estoy caminando con la capucha con la vida joja yo estoy en Puerto Rico y donde tu estas entonces? que tengo que hacer? yo no estoy en el caso como si no seque traje lo que como si no seque traje lo que lo que lo que lo que ¿Qué me están viendo más o menos? Uy Apertensión, no... No puede ser un chupo de lío Tranquilo Tony, yo que salvo contigo Tranquilo Tony, yo que salvo contigo en la escuela Chilling Para, ¿pa' dónde tengo que ir? Estoy más pa'l lío con un jajibisco ¿Qué pasa? 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 Venga, hola Chavo, ya se puso celoso el nene Ahí viene a escribirme un testamento obligado. Lo que debe estar escribiéndome es. Para Tony, que tengo que hacer aquí? Que tengo que hacer? No me sale nada. A mi no me sale nada. A mi no me sale ningún mapa. Me estaba saliendo ahorita, pero ahora que estoy aquí ya no me sale. Me quitaron el mapa, me quitaron todo. Ah, que jacita. Ah, que jacita. Yo estoy en New York. Y tú? No es por nada, pero yo estoy más perdido que un joven. Que joderla. Pues, resuelve tú con ella. Yo no tengo nada que ver. ¿Será que tengo que ir para allá abajo? ¿Será que tengo que ir para allá abajo? No. 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 voy a ver ¿Estás viviendo? Pensaba que te perdí. Pensaba que te perdí. Me puedo curar, pero no puedo resurrecer. No desde luego. Guardián, tu vida es desaparecido. Te llevas la ciudad, viajar, todo. Ahora viene esto a dañar las cosas. Mano, llelo siempre. Yo estoy tratando todavía de descifrar qué es lo que tengo que hacer. Destiny. Yo tengo un viento en el labio, así que, así que, así que, así que, así que, baja de dos. Qué gata, qué gata. Tranquila, que yo siempre, yo siempre en verano yo bajo pa' Florida, no sé. Tranquiloooo. Pues mi, nuestro gamer tag, por decirlo así. Ay, este man, me va a romper el oído con todo. Dale, 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 te espero. Es verdad, yo llevo veintidós minutos jugando. Va a dar el volumen y que se escucha la eco. Calma, de pejosatos. Yo es por ti. Espera, y esto es pejosatos. Ojo. Si... No. No, no. No, no. No, 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 no. Yo también tengo el Haunter, gracias a Tommy. Ah si, yo todavía envié a Humano. Vale, ayúdame aquí. No, pero de las misiones es esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Espera, yo de los... Hombre, te me caigo. Es que no entra al lobby, que entra a mi live y me diga que tengo que hacer. Creo que me suicidé. Mira mi gente, comentame quién es el que está mirando. ¿Qué es lo que está mirando? ¿Es que está mirando a la palca? ¿Es que nos acompañe? ¿Es que nos acompañe? ¿O es que nos acompañe? ¿Estamos siguiendo? ¡Gracias! ¿Vale? ¡Oh, ok, ok! ¡Ajá. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Tú vas a creer que yo me tiré por ahí casi ahora? Oh ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? La izquierda, la izquierda es para allá, ¿no crees? Oh, bueno ¿Para qué creer que hago? Mira Uh Ah Tony Mmm Mmm Está caliente Mmm Mmm Ah ¿Los pejos son todos esos? Oh Sí, dos pejos, ah Ajá, ajá, sí, dos pejos Ajá, sí, ajá, ajá No 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 Oh, no, 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 no. Mira cuantos pejos son. Si mano. Dos pejos de la manada completa. ¿Cómo se coja aquí? Ya espera. Si quiere un buen delito. Aaaaah. Todo amigo el pincho. ¿Lo viste? Aaaaah. Aaaaah. No sé por qué. No sé por qué. Uy. Uh. ¿Qué más vamos a hacer? Aaaaah. Me quedé corto. ¿Qué? Oh mira. Alguien ha dejado un guardián perfectamente. Y está viajando. Las cosas deben ser peor que pensaba. Y esa es nuestra cue. ¡Tiempo de ir gente! Ah. Pero espera. ¿Dónde? ¿Dónde está? Uuu. ¡Lo va a entrar ya! No la voy a entrar ya. Que sugo. Hasta yo voy a ir hablando Por casi te quedaré Eso es por jacita y por pichel Es un agua, desde cuantos Y por pichel 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 Déjame unirme a ti también Déjame un break Cállate ¿Quieres que join the remote fire team? ¿Quieres que join the remote fire team? Fuck it Ignacia Oh, dura Ahí está la pata y rambe Invitando Mira, creo que me estoy uniendo a ustedes Para allá, ahora ¿Me escucha o no? Tony, checate a ver si el audio está bien en mi director ¿Quién está aquí? Tony Mexicano frustrado Mexicano frustrado ¿Qué HOWAS ¿Kein ¿Puede hacer control? ¿Qué Yo soy ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde lo está? ¿Dónde ahora está? ¿Equipea eso? Tú puedes equipearlo. Nada pues. Mira. Mi pregunta es dónde está mi arma. Quiero dispararle a alguien. Ah, ya que ya están mojadas. Este, tal vez sean los audífonos que están dañados o algo. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Sí, ajá. Mira. Espera. ¡Ah! Y cada audífonos... ¿Quién te...? ¡Está ahí cojera! Él te va a ir envidioso. Hombre, no. ¿Cuándo? Ah, dice que la boto y la bota es... Hombre, no. Mira, aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. La bota. Alta para allá. ¿Cómo vas a bailar? ¿Cómo vas a bailar? Oh. ¿Y por qué yo me siento? Ah. ¿Cómo se va a bailar, güey? Esto es lo que estoy haciendo con la flechita. La derecha. Vamos a ver. ¿Y dónde lo cambio? Está a punto. Flechaje. ¿Qué crees que hago? ¿De verdad? ¿Qué crees que hago? Ajá. Ah. Ah. ¿Tú crees? Pausa. Flechita abajo. ¿Y dónde dice hay moods? Moods. Ok. ¿Cómo es que se llama esa bailar? Oh. Ah. Uy. Ah. Ah. no te quito ni tabi en la ucío ah que la bola para allá ah que la bola para allá ah que la bola para allá muerto ah la esa parasita ya va al culp wow ya va al culpita ya va al culpita wow Ah, escucha, Tony. Ah, tiraera, tiraera. ¿Qué es lo de trata gente? La gáigula te está llevando. Un huevo. Alta para allá. Ah, oh, bueno. ¿Villoso? Haga la bola para allá. Toma en tu cara. Ok, ¿tú vas a ser el portero? Ok. Oh, bueno, envidioso. Él está para allá, el portero se suba y no se mueva. No se mueve. Ah, no se mueve. No se mueve. Estoy en chile Ok, eh, eh, salte para allá, salte para allá Hey, ¿y toda esta gente? ¿Dónde salió? No, 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 no Mmm, Tony, te están pidiendo el anillo, Tony Mira, ¿dónde llegó mi pistola? ¿Dónde llegó mi pistola? ¿Dónde llegó mi pistola? ¿Dónde llegó mi pistola? Mira, me la pago para por subir ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo hice desde el aire, no me faltaría Exacto, a mí me voy a hacer lo mismo ¿Dónde? ¿Qué? No, me lo quiero explicar No lo hay, Alex Ok, muevo el circulito y ahora que tengo que hacer Ajá, sí, ajá, ajá No sale nada Take care of yourself, ok? Mmm, me viola Loco, tú eras un nivel 12, yo soy un nivel 1, ayúdame. ¿Estás con nosotros? Pues ahora te toca... Yo no jugué ninguno de los Destinys, hombre no. No, 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 no. Oh, yo estoy feliz de ver que te buscabas. Soy Taira, Taira Khan. Lo siento. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha hecho la batalla? No. Um... Defensa. Ok. Mira Tommy, deja de estar pichando. Díselo tú y ya te está escuchando. Creo que te está escuchando. Esto es... Un montón de civilización. Para mí, al menos. Por supuesto. He estado viviendo fuera de la ciudad. Bye. Um... Directo. Directo available. Um... Has given you a jump ship. Um... With this ship, you can now travel beyond the farm. Where is the wave? Is that wave? Oh. No. 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 There are too many players. For this activity. Please choose the penalty. Only the team leader may launch this activity. Who is the leader? Who is the leader? Of this activity. Pardon me. Hello. Hello. Hey buddy. We talked about this. No. Your family name is not at stake. I hear that. We can call tomorrow. We do theWAYS Director from this point. It's so great. Gracias. Ok, esto me botó. O me botaste, o qué sé yo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, güey? The farm. Ok. Sí, dale, no lo dejes solo, no lo dejes solo. Después se pica. Yo creo que yo voy a hacer lo mismo, pero no ahora. Entonces, después hago otro live de Black Ops 3. ¿Qué es, zombie? Aunque la... aunque sí, aunque sí, 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 sí. Hace un live... No, no, no. No. No, no, no. No, no. 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 Ya, ya entre Ahora voy a invitar a un pano mío para el grupo, denme un break. Ya había pasado eso. Este... ¿Cómo era que se llamaba? Espérate, estoy buscando a alguien. ¡Cállate! Hablamos más. Hablamos. ¿Dónde está este? No lo encuentro. ¿En serio que te estás jugando Dragon Ball Z? ¿Dónde está? Ah, es verdad que yo tengo buen nombre a él. Ups. Antonio, 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 Antonio. ¿Dónde está Antonio? Antonio, Antonio. Ok. ¿Quién se unió? Y a él. Ok. No, no, no. No, ya dije él. No, ya dije él. No, no, no. Está tú loco. Mira, Antonio, ¿no está para el grupo? Antonio, no Tony. Oye, esto está más oscuro que el carajo. ¡Para! Antonio, ayúdame aquí. ¿Qué tengo que hacer, güey? Antonio. Tú y él, buscándome. Un amigo mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Has escuchado algo? ¡Para loco, pichea! Lo mutea. ¿O tú lo bloqueaste? Dímelo, dímelo, llegué. Dímelo. Mira, que tengo que hacerlo aquí. Sí. Envita, envita, chuy. Ah, loco. Si te das cuenta, estoy como que haciendo una misión, creo. Sí, mano. Hombre. ¿Cómo es que estás perdido, chuy? Pues es que estoy perdido, no sé qué hacer. Termina esa misión. Mira, esto... ¿Y esto es Super Saiyajin? ¿Y tú qué? Ah, ven acá, ven acá. Oye, ¿por qué esta maltra que me dieron? Que es un mando, ayúdala, ayúdala. ¿Y esto qué es? Ok. Ay, aquella, le va así como traspeinan a un tipo ahí. Chile. ¿Qué pasa si me tira? Haciéndose. ¿Qué? ¿Qué? Estamos más o menos en el mismo sitio. Estamos más o menos en el mismo sitio. Así que te callas. Te callas. Te callas. Yo estoy igual. Más o menos. Pues los ninjas esos azules. ¿Hace gato yo mate? No sé. Oh, yey, yey, oh, oh, oh. Y estos... Y estos... Y estos tipos que salieron del piso. Ya, Tony, ya. No me voy a seguir. Ah, donde he morado. Resuelto. Tengo malonco de plantón. No me voy a... ¿en? ¿1? quebrero que me lo encontré fíjate chill 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 bro mira ahi esta invicioso hey oh oh ninja hey 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 cogelo suave cogelo suave cogelo suave no estoy junco no puedo fíjate bueno es mi culpa que tenga la bojonca hazla tu el motecado bueno es mi culpa que tenga la bojonca ahi tengo que ir para allá jajajaja hay chubis así que esta para que el mundo entero todavía No lo vio Un oso Luego tu Que se que Que se Y Como El Gracias. Gracias. Ok. Yo volví. ¿Y ese tipo que se cree que está transportándose? Ey, ey, ey. Te apuñaló. me graba el, no te ponga, no te ponga, no te ponga hey hey, cógelo suave, cógelo suave estoy preparando ahhh que fácil y yo estoy a punto morir y yo estoy a punto morir oye, por ahí está la que está brincando men cao ahora pao I think we scared them away take me to the shard y yo tu y cuando termines ahí me invitas te pone, me voy a poner online y ahora, que tengo que hacer use the light ya no me acuerdo esas son las primeras misiones y ahí ya lo paso wow esto me gusta esto me gusta esto me gusta esto me gusta ven acá voy a dar y Eeeey ¿Y toda esta gente? ¿Y toda esta gente? Wey 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 Mmm la clase viola que me acaban de doler Me acabo Ahora si estamos hablando Ahora si estamos hablando Pao, que mas quieres? Uh Hey oh 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 Tony, callate la boca Uy, invita Hombre, no es lo que estoy haciendo Uh, subí a nivel 2, duro Quien mas? Yo creo que las dos viola, fíjate eh Esta es salaya, gioclas Yo creo que las dos viola, fíjate eh Cool Subclubs tempest Vimoleta Skip grenade Or start Wait Gnade das play, create a multiple product for your tools that seek enemies' blinds Name Si Let's do this Guien, cuca Unusper 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 O, uuuh Unusper 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 ¿Ya está? Chilling. Si. ¿Ya está? Chilling. ¿Ya está? Chilling. Pero, vamos a ver si chico. Pero, ¿No estás viendo lo que está pasando ahora mismo? ¿Cómo tú quieres que yo te invite? No, pero tú no. Si, pero ¿No quieres que yo te ayude? Te voy a invitar a la hora, hasta aquí esta mujer. ¿No te voy a invitar a la hora? ¿Cómo tú quieres que yo te invite? Ok. ¿Ya te invito? ¿Estás contento? Bueno, te voy a invitar ahora ¿Ya lo invita y ya qué? ¿Pero cuántas personas se pueden en el...? Tranquila, tranquila Yo creo que como cinco Ah, pues vamos todos juntos entonces Invita a Tony Te pongo Mira Mara, mira Do you want to join? Yes Te voy a invitar a la de la gente Soca que las minas ¡Language! Mera, pasame tu Snatcha entonces Este yo lo encuentro metido Gracias 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 Gracias. Gracias. No sé. Mira, esto es esta gente. Esto es esta gente. No, 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 no. ¿Ello? ¿Ero? ¿Todo bien? ¿Esto está bien? Están en un clase de viaje. ¿Qué? Pero que tiene que ver el Snatch comportarte bien, como que no entendí esa parte. Ya, te están bailando ah, que habrás hecho. Para ver si está llena la escuadra ya. La escuadra está llena, ya no me voy a unirme. Pues tú estás en una vacía, entonces. Pues no me ha dejado unirme, cabecebicho. ¿En qué? No. Que se yo, donde tú estás, donde tú estás. Que tú estás allá arriba. Bueno, yo estoy aquí en el puente. Bueno, yo estoy aquí en el puente. Este... Antonio, me invita. Espérate, espérate, que estoy subiendo a la escuadra. Lo que yo me... Me iba a sentar y me pongo a violar, me encanta. Siéntate. Ahí. Bien serio. Bien molido. Bien molido. opa... Possín. Suposo. Que habrá pasado ahí ya. Mira como me atrapa y acá. y voló ya me estoy uniendo, lo que pasa es que esto se friso ahí y me cayó falta ese internet tuyo barato barato cabrón tienes que tener como 20 años aunque no, 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 no creo que esas eróbicas 80, bueno Antonio tu no sirves este, tienes que tener como 18 por ahí, 20, no sé 14, mira mira aquí 14 que tal vez yo estoy aquí, ¿dónde están ustedes? en la fábrica aquí, mira para arriba, hey, hey, aquí va, aquí va aquí va a ti, hey oye, pero esto se crea oro o no me fastidia oro y platina no, 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 no no va a estar el, loco este vente, vente, vente vente estamos brincando techo que pago muévete 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 está muy lento está peor que un viejo de 80 años más fácil que se mueva 23 te pongo entonces tiene 23 es donde tú estás ahora vamos a hacer una medición que tú seas bastón tan fácil que yo me atraves ahora y me caigo y me caigo me encanta 23 permiso me caigo el rabo 3 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 8 8 9 9 10 11 10 13 14 15 15 16 15 15 16 16 y donde tu estas? y volo? tirate sin miedo no es Antonio, es Tony el que quiere decir algo pero yo no pienso decirle eso, no, no, no pregúntaselo a Tony, es el que te va a decir ah bueno, para que estas hablando entonces? pues pregúntaselo entonces no Antonio, quédate callado quédate callado mira que vaya al directo de Tony y te lo dice ya me estoy uniendo yo oh bueno oh bueno todo supo aquí bien con tu cuadra he he jajaja en la... estoy en la nave estoy por ahí y jajaja jajaja ¡¿Quiénes estas manian tiger?! alguien me envia una invitacion jajajaja jajajaja Si, mano ¿Y por qué estoy en la nave todavía? Ah Mira ¿Tú eres el que te va a chupar? Yo no Buena pregunta Wow Ahora es que me lo voy a decir ¿Y cómo me salgo de aquí? ¿Cómo me salgo de la nave? Le pregunto a todo el mundo ¿Cómo me salgo de aquí? Oye, Tony 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 Tony, Tony, Tony Olvidaron Ya me sacaron ¿Para qué me siguen entonces? Tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? Hombre No Espera, Eduel ¿Qué tengo que hacer? Sí, me va a botar la pichera Ahora Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora La pichera, ¿no? Que estoy leyendo Ahora, ¿a qué? Yo voy a cerrar Voy a cerrar el de este Y me invitan otra vez Porque la mierda esta está ahí Yo creo que yo voy a hacer lo mismo Papá, vamos para hablar ¿Están asustados? ¿Vamos uno para uno o no? Mmm, mmm, eso es, eso es lo que veo yo Eso es lo que veo yo ¿Están asustados? dale 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 pa blanco vamos pa blanco yo voy a tumbar el live y después ya mismo voy a hacer otro de blanco so vengo para mi gente